Ya no quedan dudas de mi amor Las tiré hace rato en la ruta Ya rompí los frenos y el timón Llevo kilos prensados de deseos Ya no quiero hablarte de más Saquemos la ropa de los cuerpos Solo quiero verte esperar Cómo acaban los problemas en tus manos La ropa de los cuerpos No me quedan dudas de mi amor Las tiré hace rato en la ruta Ya rompí los frenos y el timón Llevo kilos prensados de deseos Ya no quiero hablarte de más Saquemos la ropa de los cuerpos Solo quiero verte esperar Cómo acaban los problemas en tus manos Ya no quiero hablarte de más Aplausos Aplausos Gracias Aplausos